Muchas gracias por acompañarnos, gracias a Dios que nos da esta oportunidad de encontrarnos en comunidad y de que nos regala este sol maravilloso. Como siempre decimos al inicio de nuestras palabras, gracias a todos, absolutamente todos, quienes trabajaron para hacer posible esta obra. A Gabriela Vesco, que es la responsable de supervisar, de controlar y de que las cosas se hagan como corresponde. Y a todos los que trabajaron, mano de obra San Carlina, trabajo San Carlino del cual nos sentimos orgullosos. Un politólogo que respeto, dice que un buen gobierno no es aquel que tiene las mejores ideas, sino aquel que las hace realidad. Por eso nosotros, en todos nuestros años de gestión, hemos procurado que hablen los hechos, las acciones, las gestiones, las obras. Porque en definitiva somos lo que hacemos, no lo que decimos. También en este tiempo de una grave coyuntura que estamos atravesando, ya desde hace algunos años, escuchamos decir que para salir adelante tenemos que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Nosotros trabajamos durante nuestra gestión todos los días del año, tratando de concretar hechos, obras. Aún después de las elecciones, hoy estamos inaugurando esta obra que llevamos adelante con recursos de todos nosotros los sancarlinos y que le vamos a entregar a la provincia, al gobierno provincial, y me dice el supervisor que ha recorrido que es el mejor taller que ha visto, lo cual nos hace sentir orgullosos a los sancarlinos. Nosotros nos merecemos un aplauso porque hicimos lo mejor. O las obras que vamos a habilitar el próximo lunes en el Hospital Suchón o las que vamos a inaugurar antes de que finalice la gestión, el edificio que va a contener las oficinas provinciales y nacionales que hoy están diseminadas por diferentes lugares de nuestra comunidad. Los sancarlinos somos bendecidos porque desde la institución mayor que es el municipio y de todas y cada una de las instituciones que conforman el tejido comunitario, somos capaces de atender las necesidades sociales, las necesidades alimentarias, los medicamentos y tantas otras cosas. Pero también somos capaces en estos momentos de crisis, cuando solo se habla de eso, de crisis, de que la plata no alcanza, que a algunos lugares no se pueden pagar los sueldos. Nosotros hacemos obras, más allá de las que nos corresponden, como es esta en materia educativa y otras que hemos hecho, como es en materia de salud la que llevamos adelante en el hospital o en la comisaría en materia de seguridad. Gracias a Dios podemos en comunidad hacer todo eso. Nunca nos han escuchado en una campaña hacer promesas, nunca. Pero sí, siempre dijimos que invertir en educación era prioritario en nuestra gestión. La educación es el futuro y como me han escuchado decir muchas veces, para nosotros el futuro no se habla, se construye. Hoy estamos aquí inaugurando esta obra que para nosotros es emblemática porque ni siquiera fue pedida, como bien decía el director. Nosotros vinimos a ofrecernos porque tenemos ese compromiso con la educación y sobre todo en esto que tiene que ver con los oficios que son tan necesarios y que tanto se reclama en todo este tiempo. Nosotros dijimos también que queremos que nuestra gestión sea recordada, cuando se escriba la historia, ya dentro de muchos años, como la que hizo mayor aporte en materia educativa en todos los años, estos primeros 160 años de la colonia San Carlos. Y es un compromiso que se debe seguir cumpliendo con hechos. ¿Estamos intendente electo? Por eso, para finalizar, siempre en cada uno de nuestros actos o cuando hablamos en público y también en privado, siempre hablamos de nosotros, de nuestra gestión. Nunca hablamos a título personal o en primera persona. Pero con profundo respeto, quiero pedirle que se me permita hacer en este momento ya en la postrimería de nuestra gestión, una reflexión personal, a título personal. La semana pasada, estando aquí en este lugar, ahí a la vuelta, y estando el director aquí en este lugar, alguien que estaba parado allí, con la moto esperando que le dé luz verde el semáforo, le dijo al director, mientras en todos lados se quejan, mirá la obra que se están mandando. Y el director, en forma tajante y terminante, le dijo, porque aquí se trabaja y no hay corrupción. Yo quiero finalizar mis palabras diciendo qué duro, qué difícil, qué angustiante debe ser después de terminar la gestión como intendente, caminar por las calles de esta ciudad, por esta misma calle, con la cabeza agacha, sin poder mirarle la cara o los ojos a los vecinos, por no poder explicar cuál fue el destino de los fondos que se administraron durante los años de la gestión. O mucho más difícil sería para mí, más angustiante, más duro, casi de terror, que quienes trabajaron conmigo durante la gestión y una vez finalizada, me exijan que salga a los medios a poner la cara delante de una cámara y un micrófono para explicar, por ejemplo, por qué habiendo recibido millonarios fondos del gobierno nacional para hacer una obra, la obra no se concretó. Y hablar, hablar, hablar y no poder explicar cuál fue el destino de esos fondos o a dónde fueron a parar esos fondos. Y terminar diciendo, por ejemplo, que sólo se trató de un trámite administrativo. Qué horror sería para mí. Ojalá que Dios nos ilumine a los sancarlinos para que podamos, cada vez que tengamos que elegir democráticamente, elegir a mujeres, a hombres, a hombres y mujeres, para que estando al frente del municipio, más allá del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación, puedan mostrar todos y cada uno de los días con hechos, con acciones, con obras, cuál es el destino de los fondos públicos. Ojalá que los sancarlinos en comunidad podamos seguir construyendo futuro. Muchas gracias y felicitaciones a todos quienes han trabajado.